¿Qué pasa cracks? Esperándose cuenten súper bien. Yo soy Capi y el día de hoy venimos con un videazo para porteros. Y a lo mejor muchos de ustedes pensarán que sacar con la mano es súper fácil. Estoy seguro que a muchos de ustedes les sale, pero no quiero decir que lo hagan de forma correcta porque hay puntos importantes que hay que tomar en cuenta. Estoy seguro que muy pocos lo saben hacer para aprovechar la situación y tomar ventaja del partido porque créanme, no todo es simplemente agarrarla y lanzarla fuerte. Así que cracks, si tú eres portero, ve dejando tu poderosísimo like para que puedas apoyar este tipo de videos para que sigamos haciendo más para arqueros y espero estés más que listo para aumentar tu nivel y tu técnica como arquero. Sin más por agregar, comencemos. Antes de comenzar con estas tres formas básicas, fundamentales para sacar con la mano como todo un excelente arquero, debemos de tener bien en claro que todo depende de la situación. Ya sea que vayamos ganando, que vayamos perdiendo, que hagamos un contragolpe rápido, que queremos tranquilizar el juego, inclusive que tengamos demasiado cerca a nuestro compañero o lo tengamos algo lejos. Así que lo primerito que debemos de hacer es identificar este tipo de situaciones para que de esta manera la podamos aprovechar de mejor manera y podamos ayudar a nuestro equipo. Saque cercano y ruso. Vamos a comenzar con este saque básico y fundamental. Que a mi parecer es el más sencillo de todos. Pero eso sí, importante que lo sepas dominar. Lo primero que vamos a hacer es identificar en dónde se encuentra ubicado nuestro compañero. Y para este ejemplo, lo ideal es que él se encuentre cerca. Lo siguiente es saber si se encuentra solo o con marca. Porque obvio, si se encuentra con marca, lo mejor sería buscar otro compañero. Tal vez que esté un poquito más lejos o más cerca. El punto es no complicar la situación. Recuerda que si nosotros cometemos este error de dársela al compañero con marca, comprometemos demasiado a la jugada. Y como en teoría es un jugador que está cerca de nuestro arco, donde se la lleguen a quitar sería lo peor para nosotros. Así que lo ideal es buscar a alguien cerca y que esté desmarcado. Porque también puede que encontremos a alguien que esté muy lejos y desmarcado. Pero si nosotros lo hacemos de esta manera, con este estilo, créeme que ese balón no va a llegar. Y de la técnica que te estoy hablando es la siguiente. Lo primero que vamos a hacer es colocarnos su pie contrario adelante. De esta manera para que nos pueda dar un buen impulso. En mi caso, como soy diestro, con la mano con la que voy a hacer el lance es la derecha. Por lo tanto, mi pie contrario sería el izquierdo. Obviamente, si tú eres zurdo, tienes que hacer todo lo contrario. Entonces, como les digo, vamos a colocar nuestra pierna contraria hacia adelante. Semi flexionarla al igual que la que se encuentra atrás. Digamos como si hiciéramos una especie de desplante. Y la mano con la que vamos a hacer el lance del balón, a la hora de hacer todo el movimiento completo, va a quedar más o menos a la altura del piso. Y esto es porque debemos de lanzar este balón lo más raso posible. Ya que si va de esta manera, el balón no bota demasiado. Y en automático se la estaríamos poniendo muy fácil a nuestro compañero. Recuerda que nuestro trabajo es ponerse la papita. Facilitarle esa chamba para que pueda controlar sencillo y se pueda acomodar. Por cierto, crack, antes de continuar con este video, me gustaría que dejes en los comentarios el nombre de tu arquero favorito, de quién eres fan. Y por supuesto, también agregar un emoji con la bandera de tu país para saber desde dónde nos estás viendo. Saque medio y por encima. Ya que conocemos la técnica anterior, déjenme decirles que cambia un poquito. Ahora nos toca realizar un saque un poco más lejano. Y lo vamos a hacer de preferencia por encima de nuestra cabeza. Digamos que, por ejemplo, ahora se la vamos a pasar al lateral que está un poquito más retirado. Entonces, aquí es donde deben de poner mucha atención porque vamos a hacer lo siguiente. Recuerda que, como dice el título, este va a ser un saque a media distancia. Tampoco creas que va a ser súper ultra largo. Así que vamos a comenzar adelantando nuestro pie contrario, muy parecido al punto anterior. Todo esto para tener un buen impulso que ahora sí lo vamos a necesitar aún más. Porque, repito, es un saque a media altura. Y nuestra mano va a hacer un movimiento de tal manera que salga por arriba de nuestra cabeza. Pero, cuando hagamos este movimiento, debemos de tratar de que nuestro lance, a la hora de que el balón vaya avanzando, que dé un pequeño bote antes de que llegue al jugador para poder matar un poquito la fuerza y a él no se le complique tanto. Es importante hacerlo lo mejor posible porque hay que trabajar en equipo. Y de esta manera no entorpecer el juego. Y a lo mejor te toque una situación en donde quieres hacer este lance un poquito más rápido, pero tienes demasiado cerca a tu compañero. Entonces, yo te recomiendo que hagas, sí, este estilo, pero no se la lances directamente hacia él porque lo único que vas a ocasionar es darle un golpe o le va a rebotar horrible. Lo ideal sería que se la avientes un poquito adelante, como digamos un pase filtrado, para que a él le quede con ventaja y pueda salir a velocidad. Saque largo a doble estilo. Aquí, evidentemente, como lo dice el título, ya vamos a hablar de un saque mucho, mucho más largo. Y esto sería un buen recurso. Pero, ojo, digo recurso porque lo ideal sería hacer un saque con el pie. Pero yo entiendo que a veces el realizar los saques con los pies puede ser un poco menos preciso. A lo mejor no somos tan buenos, a lo mejor nos ponemos un poquito más nerviosos. No te preocupes, esta es la solución para ti. Al dominar este recurso, el hacerlo con las manos te brinda una mayor precisión y así no puedes desaprovechar este tipo de situaciones que te brinda el partido. Así que en cuanto a la técnica es parecida a los puntos anteriores. Pie contrario adelante, para tener un buen impulso. Pero a la hora de hacer el saque vamos a utilizar dos estilos. Así que obsérvalos bien para que puedas elegir el que más te acomode. Vamos con el primero. Aquí ya puedes hacerlo sacando desde la altura de las costillas, más o menos algo así. Siempre haciéndolo de forma lateral, que en lo particular se me hace como el más fácil, el más cómodo. Y con el que en teoría puedes llegar más lejos. Pero no todo es perfecto. A mi parecer la desventaja que tenemos al hacerlo de esta manera es que el balón se eleva demasiado y tarda mucho en caer. Lo que genera que el oponente pueda predecir un poco mejor esa caída del balón y puede intervenir con nuestro compañero. Y como les dije en un principio, nuestra chamba es ponérsela fácil a nuestros compañeros. La otra forma es hacerlo como en el punto anterior, por arriba de la cabeza. Que lo que nosotros habíamos dicho es que este se utiliza para una distancia media. Por lo tanto, lo que hay que hacer aquí es simplemente meterle más fuerza para que, obvio, el balón pueda llegar sin ningún problema. El hacerlo de esta forma, el balón ya no se eleva tanto. Va como que más directo de forma recta a comparación de que si lo hacemos de forma lateral a la altura de las costillas. Pero como te dije hace ratito, digamos que la limitante aquí es que necesitarías utilizar más energía porque este tipo de saques es para una distancia media. Nos estaríamos limitando a que llegue a una distancia no tan larga. Por lo tanto, hay que meterle más punch. Sin embargo, ese balón llegaría súper recto, súper directo y sería más fácil para nuestro compañero. La clave aquí, crack, es que pruebes cada uno de los estilos. Utilizar el que más te guste, el que más te acomode. Por supuesto, dependiendo la situación que se te presente, para que ayudes a tu equipo de la mejor manera. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden reventar muchísimo con demasiados likes, muchísimos para que nos ayude bastante a que este video le llegue a muchísimas más personas, a muchísimos más arqueros. Y también estarnos siguiendo en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo video todos los días que ustedes no se deben de perder para nada. Tanto de porteros, delanteros, medios, retos, tips, de todo. Por supuesto, siempre de fútbol. Y pues nada, cracks, yo soy Capi, espero les haya encantado estos tres tips, estas tres formas de sacar el balón como todo un crack en la portería. Y sin más por agregar, nos estamos viendo la próxima.